Vamos a meternos en algo que prometíamos, porque este fin de semana pudimos hablar con el presidente de Godoy Cruz, con José Manzur. En la semana decíamos, qué lindo sería poder hablar con todos los presidentes del fútbol de Mendoza, por la importancia que tiene este deporte para nuestra provincia, la cantidad de equipos que representan a nivel nacional a los mendocinos. Y lo mejor era arrancar por quien comanda al club que representa de miles de maneras al fútbol mendocino, Copa Libertadores, Supercopa, Superliga. Bueno, es el club que por muchos años viene haciendo historia, todos los años deportivamente marcando récord, y por eso nos fuimos a visitar a José Pepe Manzur, alguien que no figura mucho en los medios, es una persona de perfil bajo. Y quizá por esa alta exposición que tiene el club, no él, él se ha transformado en una figura polémica, porque hay quienes, podría decir en un 50 y 50, lo defienden, lo alaban, su gestión, su trabajo, y hay otros que lo critican durísima. Es decir, que es un dirigente que viene a hacer negocios con el club. Lo cierto es que el club crece constantemente, y hay detalles que se pueden seguir mejorando, que hinchas que piden el gambarte, la vuelta al gambarte, y detalles que, bueno, vamos a escuchar a partir de ahora, la primera parte de esta nota, le preguntamos sobre este 2018 a Pepe Manzur, y también le preguntamos sobre quién se considera él, en esto que vos decís, Mario, de las críticas y también de los elógenos. Presidente, gracias por recibirnos. Bueno, bien, arrancó en 2018, buen día. Exitosamente, Bodo Cruz termina el 2017, deportivamente, a nivel institucional. ¿Qué se viene para este 2018? Y bueno, si Dios quiere, enfrentamos con mucha fe y gana el proyecto que nos espera este año, tanto desde el punto de vista deportivo como institucional. Tenemos muchos objetivos por delante para poder cumplir, y esperemos que todo esto sea acompañado con un éxito deportivo, que siempre eso te alegra el espíritu. Me voy a meter un poco en la vida de los técnicos que llegan a Bodo Cruz, que se van rápidamente, ¿tiene que ver justamente porque las exigencias son altas, o es una cuestión netamente deportiva? Mirá, creo que nosotros con el correr de los años hemos ido subiendo escalones, y eso indudablemente te va generando exigencias distintas. ¿Te puedo tutear? Sí, tuteame porque aparte nos conocemos hace muchísimos años. Pepe, está el Mansur elogiado, querido por todo Bodo Cruz, y también está el Mansur criticado, ahí podemos hablar de elogios y de críticas, algunos dicen muy inteligente, Mansur es frío, otros dicen es un turco vivo. ¿Qué te generan las buenas y las malas calificaciones? Nada, nada, mirá, tengo mis propias convicciones personales, y creo que para estar en un lugar donde he tenido el privilegio de poder estar, que me enorgullece, y me hace sentir feliz a mí mismo porque hago algo por, por un objetivo de algo que quiero, que es Bodo Cruz. Y los elogios no, los elogios en realidad sintiéndome contento con mi propio procedimiento, mi propio autoanálisis, los elogios realmente no... ¿Qué ha llegado? Sí, no le hago. Primer parte, mano a mano con Pepe Mansur, Nati me decía, ¿y los refuerzos? Ya se vienen, se vienen. Bueno, claro. Hinchas del tomba. No, yo soy hincha del tomba. ¿En serio soy hincha del tomba? Claro. Soy hincha del tomba y me gusta el tema de refuerzos, porque siempre viene un técnico nuevo porque se fue el otro, nunca sabemos muy bien por qué se van, al año se van y el refuerzo no viene. Él confirmó, se graban a escuchar, que vienen dos refuerzos, ya hay uno, faltaría el segundo. ¿Y alcanza? Esa es la pregunta. No, como hincha del tomba. No, 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 está bien, está bien que exijan los hinchas, eso es fundamental, pero hay un mito que todos los hinchas de Gode Cruz, también los que no son del tomba, se preguntan, ¿Mansur gana con Gode Cruz? Nosotros sabemos que es un hincha fiel desde muy pequeño, pero todos preguntan... Sí, lógico que gana plata. Gana plata con Gode Cruz. ¿Gode Cruz crece con Manzur? Bueno, hablamos en esta segunda parte... ¿Tiene una gerenciadora en su momento? Ellos nunca hablaron de gerenciadora, hace muchos años Manzur decía, no es una gerenciadora, somos una comisión directiva. Acción Deportiva se llamó en el año 2001, claro, exactamente. Llegó con Alejandro Chapin, un grupo de amigos, hinchas de Gode Cruz, y bueno, ¿para qué llegaron? Para ayudar al tomba, para crecer económicamente ellos. ¿Y tuvo Contreras también en esa época con él? Mario Contreras, claro, que fue presidente también. ¿Y después se pelearon todos o se fueron? No, para mí no están peleando. No, no, se fueron turnando un poco la conducción del club, pero Manzur, Contreras y Ale Chapin son muy amigos y están rodeados de dirigentes que son todos muy hinchas de Gode Cruz, que cuando llegaron, en su momento, año 2001, desde allí hasta ahora han dado un crecimiento constante a la institución. Lo que vamos a escuchar es justamente este mito. Crece en ellos, crece el club, y además, la vuelta al gambarte en esta segunda parte con Pepe Manzur en mano a mano. Bueno, pasamos al plano económico y también desmitificando un poco desde que llegaste al club de Gode Cruz, muchos dicen, empezó poniendo, o cómo fue que arrancaste económicamente con el club, en algún momento recuperaste, otros dicen, gana con el club, hace negocios con Gode Cruz. ¿Vos cómo tomás todo eso? ¿Cuál sería la mejor explicación para informar a la gente? Mirá, nosotros iniciamos este proceso que éramos un grupo de amigos en el cual cabe destacar primordialmente a Alejandro Chapini, que entre los dos fuimos los bastantes que ayudamos a bancar y a tirar el carro en la época crítica de cuando arrancamos en Gode Cruz. Y creo que después se logró nivelar el club y a partir de ahí lo único que ha hecho Gode Cruz es crecimiento. Tan anhelado gambarte o tan solicitado por los hinchas, por la gente, vos sos hincha también de Gode Cruz, imagino que pasa por tu sangre en algún momento volver. Pero a mí me gustaría aclarar bien a la gente por qué no se puede, si se va a poder realmente, si es una obra que requiere de mucho dinero, y si hay una fecha o un plan por parte tuya, de la dirigencia, de poder volver. Mirá, en realidad el plan existe, la idea existe, creo que hay que preparar un buen plan de trabajo para hacer un buen proyecto y en base a ese proyecto hacer un buen análisis económico y financiero para ver si realmente es viable o no es viable y desde dónde y hasta dónde compromete o no a la institución en semejante envergadura que requiere eso. Si me decís el deseo, me encantaría, creo que sería algo divino, sería una de las mayores alegrías que personalmente me podría dar en mi vida, poder hacer esa obra o poder empezar esa obra, pero también creo que nos lleva a un alto grado de responsabilidad no cometer una irresponsabilidad, al meternos en una obra que después sea difícil o incumplible a la larga. Bueno, Off the Record nos comentó el detalle de lo que sería construir o darle un retoque al Feliciano Gambarte, él lo que no quiere es que se vaya construyendo de a poquito, hay que hacer una obra, una mega obra. Hay que tener falsas expectativas. Claro, tal cual. Es difícil, hay que entender también, es difícil que vuelva el Gambarte en un estalle chico o destruye un equipo de primera. Más allá de que algunos dicen, no llena el Malvinas cuando juega de local, con equipos que no son convocantes, bien podía jugar en el Gambarte, pero así todo el estadio, el Feliciano Gambarte es chico, no tiene los accesos como para estar en primera. Y además los requerimientos técnicos de AFA, que quizás no tienen que ver con la capacidad, sino con playones y otras cuestiones que hacen también a la infraestructura del estadio. Ahora se destacó siempre Manzur, o por lo menos Godoy Cruz, en su totalidad como club, a la hora de contratar técnicos. Le dio la posibilidad a muchos que debutaran, a algunos otros que nadie lo tenía en los papeles y resultaron con muy buenas campañas, otros que fueron un fiasco. Jorge Almirón, por ejemplo. Claro. Keinze, un fiasco. Keinze. Bueno, no funcionó, claro. Trocero. Sí, sí. Digo, Coca anduvo bien. 50 y 50, pero a ver, la gran mayoría, si Godoy Cruz se ha mantenido en primera división es porque han tenido una cantidad de puntos que los considera como un buen trabajo. Y siempre holdrá atrás para hacer el aguante cuando se acaba sin técnico. Ahora, ¿alguna vez se habló de la posible llegada de Jorge Sampaoli como técnico del tombo? ¿Sabés que sí? ¿Fue un mito o no? Se sabe muy poco de eso. Muy bien el dato, Mario, porque lo va a decir en esta tercera parte, en un ping-pong que hicimos, habla del hincha de Godoy Cruz, habla también de quién es él, un poquito repasa más de qué es lo que él hace en su vida con el club y también con su familia. Y además habla, justamente, de quien mencionabas, del Gato Drá, que ha sido un hombre fundamental en todo este crecimiento. También en lo deportivo, como el descubridor de muchos futbolistas en las incorporaciones de Godoy Cruz en el tombo. Escuchamos la tercera parte, un pequeño ping-pong con José Manzú. Bueno, jugadores que lleguen al tomba? Van a llegar, van a llegar. Esperemos dos seguros. Bueno. ¿Quién es Manzú? Una persona que piensa y sueña por su familia y por el club. Jorge Sampaoli. Un técnico que me gusta muchísimo, que tiene una impronta profesional muy buena y, de hecho, que tal vez la gente de Godoy Cruz nunca lo supo. En su momento nosotros estuvimos en charla con Jorge para venir a Godoy Cruz y justo lo llamaron de Chile. De hecho, que viajamos dos veces a Chile con mi amigo Alejandro Chapini para ver la posibilidad de avanzarlo. Le va a ir muy bien a Jorge Sampaoli. El hincha de Godoy Cruz. Es el signo de la emoción. Tiene una vibra importante. Es el signo de alegría. Hablar de decir el hincha de Godoy Cruz creo que es un sinónimo de felicidad de la gente. ¿Messi o Maradona? Está buena la pregunta. Me encantan los dos, pero en el contexto que había en su momento creo que Maradona fue algo supremo. ¿Qué me decís del gato Elbrá? Y bueno, el gato creo que es parte de un proyecto de vida de Godoy Cruz. Creo que fue algo importante y fundamental que le pasó gracias a Dios a Godoy Cruz, a un institucional, en todos los aspectos que lo puedas ver. Una persona en su aspecto humano brillante, con un corazón brillante, una persona sana, noble, que nace, vive, disfruta, llora todo por Godoy Cruz. Creo que desde lo que yo conozco creo que ha sido para mí el libro más importante del club de Godoy Cruz. Desolado de tanto verano, sin agua lo mira y le pide perdón.